hola qué tal a todos mis suscriptores y a los que no son también bienvenidos nuevamente vamos a trabajar un requinto en esta ocasión del trío los tres caballeros una creación del maestro chamín correa muy complicado yo la siento un tanto complicada esta canción demasiado tarde me han pedido mucho que suba los los adornos intermedios entonces pues los estuve estudiando los estuve ensayando específicamente nada más para para hacer este tutorial pues esperemos que sea de su agrado y que le sirva puede variar mucho de un de una persona a otra el tutorial traté de pegarme lo más lo más lo más que se pudiera al original la grabación de estudio original porque hay una grabación por ahí donde se les ve que intervienen en una película y ahí tocan esta canción pero yo no me estoy basando en esa en esa versión así que yo estoy tomando la versión de estudio entonces vamos a empezar vamos a poner el capo en el primer traste y la canción nos va a tocar con la posición de la bien entonces después del requinto inicial a ver vamos a recordar el requinto inicial que se le dice y 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 мар y y este, pero no es este, es este, ya después de checarlo varias veces, es este, entonces sería, ok, empieza la canción, esta aquí, esta figurita aquí en segunda y primera cuerda, después, esta figurita que está un poco complicada, pero va así, empezamos en cuarta y quinta, después bajamos a cuarta y tercera, después aquí estamos tocando tres cuerdas, estamos tocando como una posición de la aquí, y regresamos, de la cuarta a la segunda, ok, después aquí, también este, nada más estoy ocupando tercera y segunda, aquí estoy ocupado tercera y primera, y aquí también entonces sería y después viene ah, perdón, perdón, ese va después viene este esta figurita después esta figurita es aquí si, son disminuidos después viene aquí nada más que ahí lo hace así toca primero desde la quinta hasta la segunda y después de la cuarta a la primera y aquí de la cuarta a la primera ok bueno, seguimos sigue aquí cambia la figura toca esto un medio disminuido como se conocen los acordes o con quinta después aquí los estos cinco tan seria aquí toca una escalita esta escala la esta continuamente repitiendo en la segunda parte después del D5 intermedio toca esto lo apoya con un acorde disminuidos aquí empezamos en la tercera sería el dedo 1, 3, 4 después en segunda 1, 2, 4 1, 2 y en primera 4 estoy hablando del número de los dedos recordemos que es dedo 1, dedo 2, 3 y 4 entonces sería el dedo 2, 3, 4 entonces sería Esos serían los adornos de la canción, vamos a trabajar la parte intermedia, el requinto la vamos a trabajar aparte, sola nada más, porque tiene sus detalles, entonces esto sería respecto a los adornos de la de demasiado tarde, ya cualquier duda o pregunta pues ahí en los comentarios, ahí estamos pendientes, hasta luego.